Hola, buenas, de aquí de Palau Nou, Gintori Bar. Hoy, bueno, soy Naira y hoy os voy a presentar la Ginebra David, Gintavid. Esta Ginebra está destilada con el agua de la Toscana, es italiana, tiene 40 grados y es de alcohol de uva. Como podéis ver, la botella es la inspiración del artista Michelangelo David. Gracias.